Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole para probarle una señal del cielo. Suspirando profundamente, dijo, Una malvada y adúltera generación pide una señal milagrosa, pero no se la dará. Y dejándolos, subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra hoy. Mis queridos hermanos, desde el principio les digo, no pongamos resistencia. No queramos ser los nuevos fariseos que queremos ponerle trabas a Jesús y discutir con él. Porque entonces él nos va a dejar, es decir, se va a embarcar de nuevo y se va a ir a la otra orilla. Y nosotros no vamos a gozar el amor, la paz y la vida de Dios en nosotros. Dichoso el hombre que confía en el Señor, viviendo las bienaventuranzas. Por esto somos invitados en esta semana eso, a ser dichosos viviendo las bienaventuranzas como nuestro proyecto de vida. Hoy quiero recalcar dos cosas. Primero, no buscar señales para no ser fariseos. Y segundo, como Jesús, pues aguantar vivir la prueba y aprender a vivir las pruebas como Jesús. Por eso preguntémonos, yo Fabio, tú mi hermano, ¿cómo vivimos las pruebas? ¿Como castigo o como oportunidad de fortaleza? Mis queridos hermanos, la prueba vivida con fe se convierte en una bendición de Dios que nos purifica, nos perfecciona y nos lanza a la vida, a la misión. Por eso la prueba perfecciona siempre nuestro caminar hacia una vida íntegra e irreprochable. Nos hace hombres y mujeres de la experiencia de Dios, hombres y mujeres de humildad, que sabemos situarnos con Dios y relacionarnos con nuestros hermanos. Y también hombres y mujeres de sabiduría, porque buscamos en todo hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que no buscamos señales, sino que somos discípulos que buscamos al Señor, porque en Él está nuestra confianza. Buscamos al Señor como el Señor de nuestras vidas. No seamos entonces superficiales, buscando como los fariseos, señales. Señor, mi deseo es que la verdad siempre esté en mí por encima de todo. Que este pequeño mundo virtual sea cada vez más humano, que todos mis sueños de santidad se transformen en realidad. Que el amor por el prójimo sea mi meta absoluta, y que mi jornada de cada día esté repleta de flores, es decir, de bendición para mis hermanos. Señor, dichoso el hombre que confía en el Señor. Y era Dios que yo nunca me aleje de él. Bendiciones.